Amanece en el canto de las cigarras Bajo la cama celebran la danza de arañas Se acaba el mundo y tú, amado mío Tú solo siendo tú, amado mío Qué bueno que aquí estás, amado mío Como adolescentes viajando a Saturno En un carro de amor Tanto te quiero, tan yo En tus vidas pasadas Se acaba el mundo y tú, amado mío Tú solo siendo tú, amado mío Será casualidad, contigo adoro despertar Qué bueno que aquí estás, amado mío Música Se acaba el mundo y tú, amado mío Tú solo siendo tú, amado mío Será casualidad, contigo adoro despertar Qué bueno que aquí estás, amado mío 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 ¡Suscríbete al canal!